Ha comparecido esta mañana la concejala de Ciudadanos, Márez Curra, acompañada por la directora de la Biblioteca Municipal, María Moliner, Mari Carmen Sánchez, para presentar las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura para celebrar el tercer aniversario de la biblioteca y la conmemoración del Día Internacional del Libro. Desde la Concejalía de Cultura hemos programado una serie de actividades para celebrar ese Día Internacional del Libro con la Biblioteca Municipal, María Moliner como protagonista. Una serie de actividades que comenzarán el próximo sábado por la mañana, a partir de las 11, precisamente en este claustro donde nos encontramos esta mañana. Los actos comenzarán el próximo sábado a las 11 horas en la biblioteca donde los alumnos del Colegio Público de Urchillo interpretarán junto al grupo oriolano Cinco Sentidos la canción Cervantes me mola. La canción ha sido distribuida por el propio centro a través de la red de escuelas asociadas a la UNESCO, de la misma forma parte de su programa Molinos de Papel, realizado para celebrar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. El mismo sábado, pero por la tarde, se inaugurará el punto de lectura Miguel Hernández en la Pedanía de la Aparecida, que dependerá directamente de la biblioteca María Moliner y que funcionará con voluntarios de la Asociación de Vecinos de la Pedanía. A quienes curra ha querido agradecer su labor. El acto será a las 19.30 horas en la oficina municipal. El domingo está previsto que la biblioteca reciba la visita de personajes que representarán fragmentos de las principales obras de Cervantes, Shakespeare y García Lorca en el 80 aniversario de su muerte. La actividad, titulada Literatura Viva, será realizada por los actores y actrices del grupo de teatro Lunatando, de 10.30 a 2.00 del mediodía. La biblioteca municipal María Moliner se llenará de vida, ya que recibirá la visita de los personajes de las obras más célebres de Shakespeare, de Cervantes, cuando se cumplen 400 años de su muerte, y también de Federico García Lorca, por el 80 aniversario también de su fallecimiento. Así podremos ver a Yerma, a Lady Macbeck, a Titania y Oberón, protagonistas, como saben, de la obra Sueños de una noche de verano, y hasta el propio Cervantes, que representará el proceso creativo de su personaje más famoso, Alonso Quijano, el Quijote. Los actores y actrices del grupo Lunatando Teatro darán vida a estos personajes en la Biblioteca Municipal María Moliner, el domingo por la mañana, de 10.30 a 2.00 de la tarde. Se trata de una actividad que le hemos llamado Literatura Viva. Durante todo el fin de semana, desde el Área de Cultura, se regalará una rosa y un libro de los archivos municipales a todos aquellos que se acerquen a visitar o contemplar las actividades realizadas en la Biblioteca Municipal María Moliner. Las actividades continuarán el miércoles 27 de abril con Cuentos con Filosofía. Esta iniciativa de la Concejalía de Cultura ha sido ofrecida a los estudiantes de filosofía de los IES del municipio. En la misma se narrará una representación de Rebelión en la Granja de George Orwell. Queremos, con estas actividades, despertar el interés por la lectura, sobre todo de los más pequeños, pero también fomentar la literatura y fomentar la lectura y, sobre todo, abrir esta Biblioteca Municipal María Moliner, que, como digo, cumple tres años, a toda la ciudadanía de Orihuela. Por su parte, la directora de la Biblioteca, María del Carmen Sánchez, ha valorado muy positivamente los tres años de actividad con los que cuenta la Biblioteca Municipal. Ha considerado como muy importante el uso no solo como biblioteca que se le da a la María Moliner, sino el uso como centro cultural. Además, Sánchez ha querido poner en relevancia la presencia de numeroso personal investigador que acude diariamente al Archivo Municipal, ubicado en la misma instalación. La valoración ha sido muy positiva. Tenemos un índice de visitantes interesantísimo, pues son aproximadamente 45.000 visitas. Usuarios, socios con carnet, pues tenemos unos 4.200 aproximadamente. Es una biblioteca donde la gente se siente bien y, además, es un centro cultural. Aquí llevamos mucho tiempo haciendo actividades culturales para todos los públicos. Está muy bien acogida. Tenemos un índice de acogida importante, sobre todo los jueves, cuando preparamos los talleres para niños, en la sala de edad, en la sala infantil. Las presentaciones de libros son también interesantes. Es decir, hay una línea de uso como biblioteca y también como uso como centro cultural municipal. La noticiación de libros son también interesantes. Gracias.